Llegó la nueva noticia Tengo latino como mi corazón Ya le gustó cuando el rico río bailó Y soltando brazo acabó Arrebatado la morina A chingatín, chingatín, chingatín Bacón, chingatín, bacón, chingatín Con el bombacetón Tengo latino como mi corazón 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 De corazón De corazón De corazón Gachin chin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!